Les voy a enseñar ahora, un saludo desde Honduras antes de todo, a toda la mara Este, les voy a enseñar cómo conectar un motor trifásico que son los que abundan, los que tienen tres líneas como este, o como este otro que está aquí, se nota porque tienen tres líneas y se usa en electricidad trifásica, por lo general en las cerraderas, estos me los dios amigos me dijo, vamos a ver cómo las hace correr entonces en internet me encontré cómo hacer la conexión, pero casi siempre es bien complicado entonces, les voy a enseñar con este diagrama, ya había empezado a hacer el video antes pero me había un tornillo ahí adentro, tengo que empezar otra vez cómo conectar esta línea 220, la línea 220 solo son dos alambres cómo conectarla a un motor trifásico que tiene tres alambres aquí lo tengo separado, línea 1, línea 2, línea 3 la única, lo que van a hacer de diferente es que la línea que está desconectada lo que se va a generar es una fase fantasma que se dice a través de un capacitor, que son estos estos son capacitores estoy usando estos capacitores, yo voy a hacer que la línea faltante empiece a hacer la bobina, la energice puede hacer la vuelta más suavemente el motor puedo usar un capacitor, o puedo usar dos, o puedo usar tres le voy a ir agregando hasta que el motor trabaje más solvente, con menos ruido pero aparte voy a utilizar un capacitor de arranque aquí tengo un interruptor porque el capacitor de arranque solo tiene que conectarse, solo en el momento que arranque y tiene que desconectarlo, porque si no se estalla los capacitores de arranque son para usarse en el momento del arranque y nada más y usted en usted dos o tres segundos lo explota la diferencia entre los capacitores de marcha estos son los que van a quedar permanentes si se fijan son metálicos, casi siempre son de aluminio la cosa es que se nota de un capacitor de arranque que estos son plásticos casi todos son negros o azul de nuevo, porque este es bien grandote la capacidad se mide en microfaradios los microfaradios de un capacitor de arranque son bien altos este que estoy usando yo es de 1000 a 1200 mfd mientras que los de marcha que son los que están permanentemente van a quedar conectados son de microfaradios bien bajitos estos que voy a usar son de 36, creo yo entonces estos 36 los voy a ir agregando según este diagrama para los que vean que fácil lo primero que hacemos es conectar ya tengo aquí la línea 220 esta la voy a conectar a dos líneas del motor el motor si de vieja tiene blanco, negro y rojo entonces vamos a hacerlo en el mismo orden por eso puse estos clavitos aquí para que se mire claro entonces la línea 1 blanco la línea 2 y la línea 3 no, esta es la línea 3 de aquí como hacemos pero vamos a apelar aquí un poquito bueno entonces de aquí apelé el cable porque no llegaba no se creció, no le dieron vitaminas este cable verde es el polo a tierra ya lo tengo conectado aquí este ahorita no lo vamos a conectar es importante que lo hagan Pedro ahorita como es la prueba entonces aquí están las tres líneas del motor y debo de conectarlas desde aquí a la línea de 220 en vez de poner un cable aquí directo como hice el diagrama para que ustedes lo vieran claro ahora los puedo saltar directamente hasta acá entonces aquí tenemos una línea que entra al motor otra línea que entra al motor vamos a comenzar poniendo los capacitores en la tercera línea la fase que vamos a generar como fase fantasma voy a pegar esto para que no estorpe lo que vamos a hacer lo primero es mucha gente piensa que los motores de trifásicos componer un capacitor de arranque como éste funciona entonces cuando usted conecta este es el capacitor de arranque le hace el contacto aquí entonces arranca pero esto funciona con motores bastante pequeños pero con estos que son de 3, 5, 8 caballos es imposible que funcione les voy a hacer una prueba ahorita lo que va a pasar solo con la línea 220 y vean ustedes lo que pasa ahora vean lo que sucede cuando con el voltaje lo que sucede cuando conecto solo dos líneas en el motor aparte cuesta que arranque entonces la línea de su casa le va a disparar por ahí esto es lo que hace el segundo paso que hace la gente con motores pequeños es poner un capacitor de arranque que es este en la segunda línea ahora vean que es lo que pasa cuando pongo solo el capacitor de arranque y lo suelto en el momento que encienda el voltaje entonces si ven lo desconecte lo desconecte y el motor aparentemente estaría trabajando bien el problema con esta situación es que este motor en media hora de estar trabajando así se va a poner bastante caliente aparte que no tiene la fuerza que debe de tener el cambio de potencia en la casa me da certeza o se me dispara un breaker o me salga una cantidad increíble aquí la diferencia de voltaje que les voy a mostrar aquí va a ser bastante grande vamos a ver el voltaje en la primera línea y ven mide 189, 193 en la segunda línea 187 y en la tercera en la tercera se pasa en la tercera tiene 385 entonces esta diferencia ven es lo que tratamos de cuando ponemos capacitores vamos a agregar capacitores para que el factor de potencia en las tres líneas quede funcional vamos a agregar el primer capacitor tenemos el capacitor 1 el capacitor de arranque ya se que lo tenemos aquí vamos a poner este primer capacitor estamos usando la segunda fase vamos a probar con el primer capacitor ahora veamos como funciona ahora con el primer capacitor tenemos la línea del capacitor de arranque y lo encendemos no se asusten por el chispazo ya más o menos ahora el motor lo que van a ver es que suena un poquito menos y vamos a medir la capacidad de los voltajes ahora en las tres líneas a ver que diferencia tenemos con un capacitor tenemos 190 en esta, no el 194 186 en esta y en la tercera 208 ven que ahora se van acercando más ok siempre hay que descargar los capacitores no lo queda los descargos muchas veces hay que descargar este no hay problema porque tiene una resistencia que hace que se descargue el sol vamos a agregar el segundo capacitor vamos a ver ahora como funciona está un poquito cargado me di un golpecito ok entonces estamos primer capacitor segundo capacitor puestos en paralelo o sea así como chachos si se fijan uno va agregando capacitores en paralelo este es de 36 mF este es de 36 mF entonces lo que aumenta es el solo se suman entonces voy a tener 72 mF de capacitancia aquí en este en esta línea tengo dos capacitores y un motor y un capacitor de arranque volvemos a encenderlo ahora ok ahora tal vez en el video no se va a notar pero el sonido es más suave la vibración del motor el humm que tenía antes ya es un poco más suave con estos dos vamos a medir ahora los cortajes tengo 209 en esta línea 210 tengo 194 en esta y 206 206 en esta 210 en esta prácticamente dos de las líneas ya las tengo iguales ya tengo dos de las líneas iguales lo que necesito es la tercer pase algo que les quiero explicar los motores trifásicos los voy a explicar en este el motor trifásico el motor trifásico tiene tres embobinados pero están puestos de esta manera las tres líneas están un embobinado aquí un embobinado aquí y otro embobinado aquí línea 1 línea 2 línea 3 como lo estoy metiendo voltaje en esta y estoy poniendo capacitores en esta es probable que yo ahorita estoy logrando bueno en mi casa la luz es 210 voltios que nos acaba de medir entonces estoy teniendo 210 aquí y 210 voltios aquí aquí estoy teniendo como 190 ahorita para poder subir un poquito este y que el factor de posedencia sea igual en los tres lo que voy a hacer es agregar un capacitor en esta pata que me falta vamos a agregar este espero que no se esté enredando aquí este tercer capacitor lo voy a agregar ya tengo voltaje aquí tengo esta línea y tengo y tengo estos capacitores en este lado ahora lo que voy a hacer es conectar este tercer capacitor entre esta y esta que es la última línea a ver si me alcanza este también es de 36 microfarales este también es de 36 microfarales este le vamos a agregar este le vamos a agregar un poco enredado bueno vamos a poner por aquí aquí ya tenemos un capacitor en la tercera línea dos capacitor en la segunda línea y el voltaje que entra en la primera fase entonces primera fase libre al motor segunda fase con capacitor y la tercera fase entre línea y la unión de la segunda fase un tercer capacitor ahora vamos a probar aquí como funciona con este arreglo ok esta es la última el capacitor de arranque siempre acuérdense que yo lo voy a poner con un interruptor para poder arrancarlo pero tienen que quitarlo inmediatamente o hacerle la chispa en el momento de que usted la enciende ya lo vamos al revés aquí nos vamos ahora el motor suena más suave ya tenemos tres capacitores y un capacitor de arranque vamos a medir los voltajes ahora ya aunque yo no midiera los voltajes cuando ustedes van agregando capacitores pueden escuchar el ruido del el ruido del motor y eso les de una idea si andan bien si le ponemos más o menos capacitores el que le pongan más es muy malo igual que el que le pongan menos un poco enlojado el tercero ok aquí tenemos 208 en la primera línea 207 en el segundo enfobinado y en el tercero tenemos 207 también entonces solo tengo una diferenciación de un voltio nada más es casi perfecto que es lo que uno busca para compararla el voltaje tripásico son 230 voltios en promedio casi exacto entonces uno lo que busca es fingir el tercer voltaje y el segundo para que venga aproximados todos los tres igualitos solo poner los capacitores así de enchilado pues no aparte que les va a calentar el motor que es mucha queja de muchos carpinteros que usan porque estos motores son más baratos que en un monocótico entonces se quejan de que el motor le ponen la mano a la media hora están hechos un fuego y el la potencia que tienen un caballaje de 5 caballos se baja 3 a 2 y medio pero con los capacitores adecuados ustedes van a tener las mismas correctas entonces ya fuera todo hago estos videos porque el latino es bien malo nunca debes enseñarle a nadie entonces yo lo que aprendo hago con los videos gringos va el gringo así del pie es agradecido entonces ahorita no es que me estoy jactando de cómo aprendí a hacerlo porque yo no lo sabía sino que ustedes van a aprender conmigo si tuve la capacidad de ponerlo clarito porque es un enredo del hambre pero nada entonces ahí me agradecen y me saludan les bendiga y los saludos bye